Aunque hay normas de distanciamiento social, Pepe y Vox se han abrazado contra el estado de alarma. No se aclaran. Antes salvaba vidas, ahora las muertes no importan. Primero se quejaron porque el gobierno no lo decretaba, después porque llegaba tarde, luego porque dura demasiado y ahora llaman a saltárselo. Cuando termine, por supuesto, pedirán elecciones. Spoiler, no actúan por razones sanitarias, sino partidarias. En la sesión de ayer no presentaron ni un programa de rescate ni un plan de desescalada. De lo que habló Casado es de que vamos hacia una dictadura constitucional, chúpate esa, y Abascal nombró al Che, Paracuellos y ETA, temas muy relacionados con la peor crisis sanitaria del siglo. La paradoja aparente es que coinciden con el independentismo, que votó en contra porque dicen que les han quitado la autonomía. El PNV tiró el argumento por tierra porque le han sacado a Sánchez precisamente más autonomía. Se equivoca Esquerra compitiendo con los convergentes que aseguran que habría menos muertos si fueran independientes. Lo que mata, señores, es destruir la sanidad pública. Y Cataluña y Madrid son las dos comunidades más ricas pero que menos invierten en ella. Por eso agita la banderita. Para taparlo. En esta cuarentena, quédate en casa con carne cruda. Y si puedes, hazte productor o productora.